Así quedaba Antoine Griezmann después de recibir una brutal patada por parte del rival. Corría el minuto 50 y Griezmann dentro del área buscaba cabecear este balón. El francés lograba hacer contacto pero Mavropanos que nunca vio a Griezmann entraba con la pierna arriba y el único contacto que logró fue con la oreja del jugador de Francia que quedó tendido en el césped. El golpe fue tan duro que inmediatamente se vio la herida en la oreja de Griezmann por lo que Mateo Laoz llamaba al cuerpo médico del combinado galo. Afortunadamente el tremendo patadón que se llevó Griezmann quedó solo en susto. Fue atendido por los médicos que limpiaron y vendaron la herida. El francés quedaba con la cabeza cubierta para evitar que siguiera sangrando. Cuando Griezmann se levantaba fue llamado por Laoz para constatar su estado de salud. El árbitro que pitaba su último partido internacional tuvo un paternal gesto limpiándole un poco de sangre que salía del vendaje. Estos son algunos de los gestos de Mateo Laoz que seguramente se va a extrañar. La relación tan cercana que tiene con los jugadores dentro del campo. El brutal golpe de Griezmann le permitió Mbappé adelantarse desde el punto penal tras haber fallado el primero y haberse repetido por invasión en el área. Con único gol Francia suma 3 puntos y está asegurando prácticamente su clasificación en la Euro del año. ¡Gracias! 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 Gracias.